Ok, estamos en otra transmisión del mega adiós peluso del más guapo de los pelusos Pelusos me preguntaron, oye que onda peluso con el tapón de la gasolina de la cuatrimoto itálica 180 De hecho no lleva llave, se quita así, ese es el problema, lo bueno es que a mi no me lo han tumbado No he preguntado cuanto sale, porque a un suscriptor se lo tumbaron Si se dan cuenta lleva mecanismo, ahorita les voy a explicar como trabaja este mecanismo No trabaja como el de los automóviles, el de los automóviles no deja que salga el vapor Porque obvio que son gases contaminantes, lo absorbe el sistema EVAP Que son de vaporización de gases, todo lo que tenga que ver con la gasolina Y bueno, ya no nos vamos a meter en otro tema, esta manguerita es bien curiosa Porque esta manguerita, haganle cuenta que normalmente ustedes han visto los tanques de gasolina Los bidones donde ya dejan gasolina, si tu los dejas en el sol se inflan, paa, se inflan así bien feo Y si los dejas en el frío se chupan Lo que hace el sistema de este tapón es lo contrario del automóvil Háganle cuenta que siente mucha presión, siente mucha presión y deja pasar los gases para hacia afuera Ejemplo, yo que luego la dejo en el sol, traigo un apestadero de gasolina Y obvio que todos esos gases de gasolina, esa gasolina evaporada, volatilizada y todo Ya si dicen que soy como Germán, el de vecinos, pero bueno Amigos, todo eso por aquí entra, lleva un sistema Y cuando siente mucha presión, la deja salir a la atmósfera Obvio que la manguerita es que luego llega a escurrir gasolina, se condensa Y pues obvio que la echa para allá Obvio que no se espante, no es mucha gasolina ¿Por qué es ese sistema, Pelusos? ¿Por qué es ese sistema? Les vuelvo a decir, estos se enroscan, otra llave Me dicen, oye Peluso, vas a encontrar uno con llave No, no la he encontrado Y robarle la gasolina a esta cuatrimoto Por aquí sería más relajo, ¿no? Se le roba por abajo, luego les voy a enseñar Creo que ya tengo ese video de como sacarle gasolina a la cuatrim Pero bueno, Pelusos, yo les decía Se infla el sistema Imagínense que se infle el depósito, no va a haber bronca Pero como tiene un sistema de carburador Va a vomitar la gasolina por el carburador Va a botar la aguja del carburador Háganle cuenta que, pues obvio que está el tanque de gasolina Vámonos para acá, Pelusos Igual un saludo otra vez al Johnny Biker Miren, si se dan cuenta aquí baja la toma La toma, lo que es la llave de la gasolina Ahorita yo la tengo en reserva Si se dan cuenta, ahí está Pero baja por esta manguerita y entra el carburador El carburador lleva, lleva un sistema El carburador lleva un sistema como una hoja, un flotador Háganle cuenta que estuvieran llenando Haciendo lo que hace la cisterna con el tinaco Pero al revés, el tinaco va a llenar a la cisterna Y la cisterna es el carburador Obvio que necesitas de un flotador Para decir, oye ya no bajes gasolina Ya no bajes gasolina, la moto está parada Que es otra manguerita que lleva por acá De vacío Ese es el primero Lleva una manguerita de vacío Que cuando detecta vacío que está trabajando el motor Deja pasar la gasolina Y después ya la gasolina entra al carburador Y trae otra hoja Pero si es mucha la presión Se vomitaría, se vomitaría el carburador Iría todo al motor Directamente al motor Como si estuviera inyectando gasolina Y obvio que eso provocaría un tanto relajo Eso donde lo he visto en las cuatrimotos En cuatrimotos de pista Peluso te pasas Cuando has visto cuatrimotos de pista No decía motos de pista En las motos de pista Cuando antes traían hasta cuatro carburadores Con que un carburador le pasara eso Era un vomitadero de gasolina O sea, y ya no prendía la moto O tenías el riesgo que se incendiara Por eso son estos sistemas Y por eso es el tapón de la cuatrimotos itálica 180 es así Me imagino que para todas las demás motos También aplica ese sistema Porque a mí me preguntaron de la 180 Y es lo que yo vi Y por eso me cae mal ese tapón luego Ejemplo, ya mi tapón está dañado Porque si es normal que aviente los gases Cuando hay mucho calor Pero este tapón ya comenzó Llevan dos balines allá adentro Que obvio que Con el contra del peso Hacen que se sellen Pero llega un momento que ya no sellan O ya no sirve el mecanismo Y deja pasar Los gases de la gasolina Hacia afuera Ok, ahí está la pregunta Contestada Peluso Que te puedo decir Igual Por eso el carburador Trae otra manguerita También igual Que va hacia el piso Pero esa manguerita No deja pasar los gases Hacia afuera Solamente que lleva Una presión muy alta O que le abres al tornillo Que lleva Pero bueno En el caso del tapón Así trabaja Esto es una transmisión Más de Peluso TV Nos vemos Un saludo a la tía justa Y al tío Herubiel